Vamos a poner un cuadro, a ver si no lo ponen en pantalla, que vamos a determinar lo que es fraude electoral, que engloba alguna de las siguientes técnicas. Pues ahí lo tenemos. Cuando hay una caída de los sistemas del computador en red para confundir a la opinión pública y manipular los resultados electrónicamente. ¿Se acuerdan que cayó la web del Ministerio de Interior? Complicidad con funcionarios de los procesos electorales para ocultar las evidencias del fraude electoral. Bueno, las juntas electorales provinciales han sido muy cómplices en todos estos rectorados. Intervención del gobierno para favorecer a un candidato partido propuesta electoral mediante propaganda maliciosa o ejecución de obras concretas ofrecidas por el candidato o partido al que se quiere favorecer de manera fraudulenta. Lo hemos visto como una y otra vez... Sigan, sigan, sigan con el cartel. Como una y otra vez, pues la junta electoral ha tenido que sancionar tanto a la portada del gobierno como al señor Sánchez. Y luego, apagón electrónico, es decir, desconexión total del sistema de votación mientras se manipulan las actas ingresadas y escaneadas. Cuando el sistema se reactiva, el sistema muestra los resultados manipulados y las actas escaneadas cambian y validan esos resultados. Eso pasó en Estados Unidos, pero lógicamente aquí no ha hecho falta por una sencilla razón. Porque como no se hace el escrutinio general, pues no hace falta directamente. Este paso se lo pasan. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero, el señor don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy bien, don. Muy buenas noches. Señor Vera, lógicamente aquí no tenemos los vídeos donde se puede decir que se han cambiado las sacas en los centros logísticos de correo por los votos del PP, por los del PSOE, pero sí podemos afirmar que desgraciadamente lo que dice la LORED y lo que dice la Junta Electoral Central, de que se haga el escrutinio general sumando las actas, si ha demostrado por activo o por pasiva, que no se ha hecho. ¿Por qué todo esto que ha sucedido, que de alguna forma condiciona los resultados y lo pone bajo lupa, los partidos políticos no son capaces de cumplir la ley? Porque esto no solo ha sido el Partido Socialista, sino que el Partido Popular y Vox no han sido tampoco capaces de hacerle cumplir la ley al Partido Socialista, que es la suma de las actas para hacer el escrutinio como marca la ley. Bueno, no, lo que yo le estaba comentando es que lo primero que quería decir, don Jesús, es felicitarle tanto a usted como al señor Araujo que le acompaña y al equipo que han estado trabajando en este asunto, es por el hecho de que se esté haciendo una investigación que todo el mundo aquí parece que consideran que es innecesaria. Y es importante porque, bueno, hay gente que dice, no, es que cuestionar el resultado de las elecciones, eso es antidemocrático. Oiga, no estamos cuestionando nada. Lo que estamos es tratando de saber si todas las cosas que se tienen que hacer en una votación electoral se hacen como es debido, es decir, como dice la ley. Y en ese sentido, yo, bueno, usted mismo, pues, afirma que ha habido puchero, yo no sé si ha habido puchero o no, pero me parece que es fundamental que efectivamente se trate de investigar todo aquello que es necesario para llegar a la conclusión de que las elecciones se han hecho como Dios manda, es decir, como dice la ley, como tiene que hacerse. Y en ese sentido, claro, cuando uno ve que hay determinadas cuestiones que desde luego no se han cumplido, como por ejemplo la cuestión fundamental, que es lo de hacer el recuento oficial o el conteo oficial de los votos, no el que se hace en el momento en el que se vota a las una, dos o tres horas porque lo hace directamente Indra, que bueno, muy bien, pues lo hace Indra, pero ese no es el oficial, ese es el provisional, ese es el que se hace mediante una programación electrónica que es la que suma todos los votos de todos los colegios. Pero luego los partidos son los primeros que están obligados a pedir que se haga ese conteo oficial. En este sentido, no solamente el partido del gobierno, que a lo mejor resulta que en este caso, como la carambola del resultado le ha favorecido, no tenía mucho interés, pero sí que es absolutamente extraño y no es normal que partidos como PP y como Vox pues no hayan hecho una cosa que es fundamental, que es el recuento oficial de los votos, tal como dice la ley, nada más. ¿Eso significa que estamos poniendo en cuestión el sistema democrático? No, oiga, esto no tiene nada que ver. Esto simplemente es decir que queremos que se cumpla la ley. Y si no se cumple, las cosas no se están haciendo como es debido y a lo mejor alguien tendría que interponer, no sé, los procedimientos adecuados para que obligar a… ya le digo que lo que ha pasado en estas elecciones ya ha pasado y por mucho que ustedes saquen y digamos, eso no lo va a cambiar nadie porque me parece que es prácticamente imposible. Pero sí que es verdad que, bueno, es fundamental que se ponga sobre la mesa negro sobre blanco para que desde luego en futuras elecciones los que en este caso, por ejemplo, están en la oposición pues hagan todo lo posible y todo lo que tienen que hacer para que la ley se cumpla y que para que pidan no solamente que se haga el recuento oficial, que es que lo dice la ley y es fundamental, sino que, por ejemplo, el voto por correo habría que fijarse mucho más en el sentido de que, bueno, es fundamental que se custodie, cosa que ahora mismo no se hace, pero es fundamental. Lo mismo que era fundamental, lo dijimos en su momento, que se obligara a aquella persona que va a votar que presente el DNI. Si no presentas el DNI y hay uno que va con 15 votos, pues ahí efectivamente, como sucedió en Melilla y en otros sitios, se puede producir un fraude. Eso no significa que nosotros digamos, o por lo menos que yo diga que las elecciones son fraudulentas. Yo no lo digo. Lo que digo es que se tiene que cumplir la ley y que hay que mejorar aquellos mecanismos que ya vemos que son flojos. El voto por correo, la custodia, el DNI y, por supuesto, que se hiciera el conteo del voto por correo al margen del voto oficial. Porque así todas las especulaciones y todas las dudas quedarían resueltas. Cosa que, como no se hace, pues efectivamente esto puede dar, Pablo, a que, no sé, haya gente, o que algunos digamos, que no se están haciendo las cosas como se deberían hacer. Y simplemente, pues yo lo que quería decir es que frente a estos que dicen que es que, bueno, los que están aquí detrás del tema de poner en cuestión el resultado de las elecciones son unos antidemócratas y unos fascistas. No, mire usted, investigar no es antidemocrático. Preguntar no es antidemocrático. Pedir que se cumpla la ley no es antidemocrático. Lo que hay que hacer es obligar a los partidos que están dentro del sistema a que efectivamente ellos por sí mismos hagan el trabajo que tienen que hacer para que todas las sospechas que pudiera haber y que cuando no se cumplen las normas es lógico que las haya, se eliminen y desaparezcan absolutamente del escenario. En la medida en que eso no se haga, pues efectivamente esto va a dar lugar a que haya personas que no estén de acuerdo con lo que ha ocurrido y que, como ustedes en este caso, pues están haciendo esta investigación que ya les digo que me parece fundamental y que tiene, por mi parte, el reconocimiento y el aplauso. ¡Gracias!